¿Quién quiere pasar la noche conmigo? Le pagaré mil dólares. ¿En serio? Yo quiero. Yo, yo quiero. Yo lo dije primero. Levanté la mano primero. ¿Y tú por qué no participas? ¿No quieres mil dólares? No, no los necesito. ¿Un vago que no necesita dinero? No caigo en juegos de chicas malcriadas. Ok, bueno. Estás perdiendo mucho dinero. ¿Cuánto quieres por salir conmigo? Déjame en paz. Elige a uno de ellos y vete. ¿Qué tengo que hacer para que aceptes venir? Tres mil dólares. Tres mil. ¿Es en serio? Es lo que querías. Ahora, ¿vienes conmigo? Dale el dinero a mis amigos y yo iré contigo gratis. El comportamiento de este vago realmente me molestó, pero me atraía. ¿Qué? ¿En serio? ¿En serio? Sí. Ok. Vagabundo raro. Ahora, sube al auto. Gracias, Nicolás. Eres el mejor. Se suponía que este vagabundo arrogante sería una pequeña parte de mi plan. Pero, en cambio, se convirtió en el personaje principal de mi vida. Soy Ana. Y esta es mi historia de amor. Bueno, lo primero será hacerte. Solo una ducha rápida. ¿Ok? Lo que usted decida, jefa. No tenemos mucho tiempo. Vayan. Bueno, querida. ¿Quién es el rarito y de dónde lo desenterraste? Les daré una lección a mis padres. Quieren que me case con un idiota rico. ¿Como siempre? Así que llevaré a cenar a un vagabundo. ¿A ese vago? Sí. ¿Amiga, es una broma? No, hablo en serio. Pero tú estás con... Cristian, sí. Claro, ¿eh? Solo es un ricachón que no me deja tranquila. Bueno, para que mi pequeño plan funcione, tengo que convertir a este vago en un hombre guapo. ¡Sí! ¡Yo me encargo! Sí. Hola, Cintia. Harry. ¿Qué? ¿Otra vez? Así es. Escucha, es la tercera vez en dos meses que me... subes la renta. Voy a quebrar. Cariño, si no te gusta, puedes irte. Pero, Harry, solo escucha. ¿Qué tal, Harry? ¿Necesitas más dinero para tus amantes? ¿Nicolás? ¿Qué estás haciendo aquí? Duchándome. Ah, duchándote. A menos que quieras que tu esposa se entere de tus aventuras, será mejor que dejes de estafar a esta pobre chica. No. Eso fue una broma. Fue una broma. Sí, de mal gusto. Cintia, lo siento. Fue una broma. ¿En serio? Sí. Ah, el precio de la renta sigue siendo el mismo que acordamos. Ok. Fue una broma. ¿Una broma? Sí, bien. Ah, que tenga lindo día. Sí, adiós. ¿De dónde lo conoces? Ah, de mi vida pasada. Ah, bueno, te lo agradezco mucho. Me salvaste la vida. Acabaste. No fue nada. Ok, ¿cuál es el siguiente paso de nuestro plan? Ah, creo que te haremos un cambio de imagen. Eso haremos, ¿sí? Ajá, ok. Sí, era un bajabundo. Pero amable y atractivo. Luce muy bien con esa bata. Lindo cuerpo. ¿En serio? Ok. Pero amiga, no te enamores. ¿Yo? ¿De un vago? No. No. Ok. No. ¿Qué escondes, Nicolás? ¿Por qué conoces a Harry? Te has vuelto un gran misterio que me gustaría poder resolver. No quiero volver a verte. Déjame en paz, idiota. ¿Con quién hablabas? Con... No podía creer lo que veía en mis ojos. Parecía una estrella de cine o un modelo. Sí, tal vez... Sí, tal vez... Un poco transformado. Dígame, señor, ¿lo he visto en alguna otra parte? Tal vez debajo de un puente. Oh. Toma. Solo es el toque final. ¿Vamos? Ok. ¿Qué es? Ah, sí. Escucha. ¿Para qué me necesitas? Mis padres constantemente me presentan algún rico imbécil. Y no importa quién sea. Cuanto más dinero tenga, menos les importa el resto. ¿Y qué? ¿Estás en contra de tener un marido rico? No me importa cuánto dinero tenga. Quiero enamorarme. ¿Me entiendes? Sí. Te entiendo. Quiero que mis padres entiendan que no importa cuánto dinero tenga una persona, tal vez lo harán cuando se den cuenta de que no supieron distinguir a un hombre rico de un vagabundo. Pero... tú no eres un vagabundo común. ¿Qué escondes? Yo... ¿Acaso importa, Ana? Démonos prisa. Mis padres ya están esperando y... Vamos. ¿Puedo? Mejor ve, yo... voy a... Colgaré esto y... te alcanzo. Sí. Mamá, papá, ¿qué hace él aquí? Cariño. Me gustaría empezar de nuevo. Volver a estar juntos. Eres un engreído idiota narcisista. Nunca hubo nada entre nosotros y no lo habrá. Al, ¿así le hablas a un caballero? No vuelvas a hablarme de esa manera. Así que... te voy a dar la última oportunidad, Ana. Y... si me rechazas, compraré la empresa de tu padre y la quebraré. Entonces tú y tu familia tendrán que rogarme para recuperar sus vidas. ¿Entendiste, querida? Ya es hora de que te vayas. Pero... Este lugar no es para ti. Pero... Señor Flamel... Usted y Ana son... ¿Por qué? ¿Por qué nadie me lo dijo? Si hubiera sabido que ustedes eran... Yo... Yo... Yo nunca... Yo... Dios mío, yo... Estoy... Estoy tan avergonzado. Dios mío, lo siento mucho. De verdad, lo siento. Dios mío. Tú no eres un vago común. ¿Vago? ¿Cómo que vago? Buenas noches. Espera, espera un momento. ¿Tú eres el famoso Nicolas Flamel? ¿El millonario que donó todo su dinero a la caridad? Sí. Fue cuando me di cuenta de que... La gente solo estaba conmigo por mi dinero. Es mejor ser vagabundo que vivir la vida que vivía. Incluso mis padres se preocupaban más por mi dinero que por mí. Y yo estaba... Empezando a... Creer que todos eran así. Pero... El día de hoy... Conocí a alguien que prefiere el amor al dinero. Puedo. En ese momento, me di cuenta de que por fin empezaba a vivir mi propia vida. Una en la que el amor es más valioso que el dinero. Solo los sentimientos sinceros y verdaderos pueden hacer feliz a una persona. Te amo tanto. Cariño... Señor, su tarjeta está bloqueada. ¿Qué? Ah... No, 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 no. Tiene que haber un error. Pásala de nuevo. ¿Qué? ¿Qué? Perdí mi empresa. Perdí todo mi dinero. Ah... Jessica, supongo que tú tendrás que pagar por la cena. Ah, no. Yo no voy a pagar la cena. Y tampoco me casaré con alguien en la ruina. Disculpen, señores. Entonces... Si no pagan la cuenta, tendré que llamar a la policía. Escuche. ¿Quién reservó la mesa? Él. ¿Y quién ordenó la comida y el champán? También él. Así que él es quien tiene que pagar. Señora, pero ustedes cenaron juntos, ¿no es así? Los pobres protegiendo a los pobres. Pero, Jessica. Ok, llamaré a la policía. No es necesario. Yo... La pagaré. ¿Usted? ¿Qué? Pero, ¿por qué? ¿De acuerdo? Entonces hazlo. Ah, lo... Lo siento mucho. Este reloj cuesta tres veces lo que pagó por la cena. Debe... ser suficiente. Lo siento. Gracias. Adiós. En ese momento, no tenía idea de que el destino nos había unido por un motivo. O de que este millonario arruinado cambiaría mi vida para siempre. Soy Sharon. Y esta es mi historia de amor. Zack. Zack, por favor, ayúdame. Vamos, Zack. que eres... Eres mi mejor amigo. Zack. Zack. ¿Señor? ¿Está bien? ¿Te parece que lo estoy? Me bebí dos botellas de champán francés, comí una cena costosa, y ni siquiera tengo dinero para tomar un taxi de vuelta a casa, así que... Bueno, no puedo darle más dinero, pero... podría llevarlo a su casa. En ese momento, no tenía idea de cómo mi amabilidad me beneficiaría. ¿Qué está pasando aquí? Esta es mi casa. Oficina de impuestos. Hemos embargado su casa. Debe retirarse. No iré a ningún lado. Yo vivo aquí. Señor, si decide ingresar a la residencia, tendré que arrestarlo. Bueno, no me importa. Arrésteme. Hágalo. Disculpe, oficial. Arrésteme. Es que está muy alterado. ¿Martín? ¿Y qué hace ella aquí? Su prometida está recogiendo sus pertenencias. Ella no es mi prometida. ¿Qué? Oficial, esa mujer le mintió. Yo soy su prometida. ¿Eso es cierto, señor? Sí. Lo lamento, señora, pero no puede llevarse la maleta. ¿Qué? Nunca he visto a esta mujer en mi vida. Están mintiendo. Soy su prometida. Estas son mis pertenencias. Te vas a arrepentir. Me salvaste de nuevo. Bueno. Escucha. Vamos. ¿Vamos a dónde? A mi casa. Necesitas un sitio para dormir. ¿Estás loca? Ni siquiera me conoces. Podría ser un maníaco, un asesino en serie. Entonces debería saber que hago karate y... podría hacerte daño. Parecía que había perdido la cabeza. iba a llevar a un millonario, aunque arruinado, a mi modesto apartamento. Lo siento. Esto no es tan lindo como... a lo que estás acostumbrado. ¿A lo que estoy acostumbrado? ¿Es una broma? Comparado con... donde me crié... esto es Park Avenue. ¿Ah, en serio? Sí. Construí mi empresa desde cero. Bueno, ahora regresé al principio. Solo que esta vez ni siquiera tengo un hogar. Ah. Puedes quedarte aquí. ¿Por qué haces esto? Porque sé lo que es estar completamente sola, sin dinero y sin un techo sobre tu cabeza. Esto es... una locura. No entiendo por qué el cielo te envió a mí. Yo... yo... yo te lo pagaré. Podríamos... podríamos empezar con tu apartamento. ¿A qué te refieres? No lo sé. ¿Tienes herramientas? ¿Desde cuándo un millonario sabe cómo usar un martillo? Ah, te quedaría sorprendida. ¿Sabes? La capacidad para utilizar un martillo es una de las razones por las que me hice millonario. Tengo una empresa de construcción. Bueno... tenía. Era tan extraño como si estuviera viviendo con un esposo al que acababa de conocer. Pero al lado de este hombre arruinado, me sentía segura, a salvo y protegida. Había en él esa confianza y determinación que las mujeres sueñan con encontrar en un hombre. ¿De verdad esta es mi casa? Sí, bienvenida. ¿Te gusta? Sí. ¿De dónde sacaste el dinero? Tuve que cobrar algunas deudas, pero eso no es todo. Tengo otra sorpresa, pero tienes que cerrar los ojos primero. Vamos, por favor. De acuerdo. Me sorprendió todos los días hasta que llegó esa noche. ¿Sigue caminando? un poco más. Sorpresa. No me digas que el chef de un restaurante te debía dinero. No, 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 no. No un chef. El dueño. Pero sí, esto es lo menos que puedo hacer para agradecerte. Martín, no debiste. Para mi sorpresa, comencé a sentirme muy cerca de este desconocido. ¿Podría haber sido porque ninguno de los dos tenía un centavo a su nombre? O tal vez solo era por la forma en que nos mirábamos. ¿No tienes un solo amigo que pudiera ayudarte? Sí, tengo. Bueno, tenía. Zack era mi mejor amigo, pero, bueno, me dejó, como todos los demás, luego de perder todo mi dinero. Y después nos conocimos. Por favor, solo soy una camarera común. No, no, no hay nada común ni ordinario en tu persona. Sharon, imagina que hay un hombre y bueno, está arruinado, lo perdió todo y a todos, pero es un buen tipo y en verdad le encantaría llevarte a cenar. ¿qué le dirías a ese hombre? Si ese hombre es como tú, entonces le diría que me encantaría encontrarme con él mañana a las ocho. No te arrepentirás. Me sentía muy atraída por él y estaba muy emocionada por nuestra cita, pero mi sueño pronto se volvió una pesadilla. Zack, no sé qué más puedo hacer. Tarde o temprano, la policía descubrirá que el informe era falso y que Martin no se robó nada. Entonces, ¿qué es lo que sugieres? Tenemos que acceder a su caja fuerte. Ahí hay pruebas que podrían limpiar su nombre. Debemos asegurarnos de que la policía nunca la encuentre. Sí, pero no tenemos la llave de la caja fuerte. No sé, debe haber algún imán o un código. Escucha, tienes que volver a su casa y encontrarla. Sí, pero por culpa de esa estúpida chica estoy segura de que no me permitirán la entrada de nuevo. ¿Qué chica? ¿Por qué estás parada aquí? Ve a servir a la gente. Ve, ve a trabajar. Esa chica. ¿Qué? ¿Qué fue lo que hiciste? Ven aquí. Ven aquí. Suélteme. Será mejor que te calles. ¿Qué? ¿Qué? ¿Zack? ¿Jessica? ¿Qué están haciendo aquí? Te tendieron una trampa. Cierra la boca. ¿Pero qué? No toques a Sharon. ¿Qué vas a hacer al respecto, eh? Estás en la ruina y si dices una sola palabra todos vamos a caer. Juntos. Amigo, eso ya no me interesa. Yo ya perdí todo lo que tenía. Así que ahora solo deberé a ti perderlo todo. Al igual que yo. Buena suerte. No me dejes. Déjame en paz. ¿Y ahora quién va a pagar por todo esto? ¿Tú de nuevo? ¿Sabes qué? No has hecho más que darme problemas y lo siento, pero creo que deberías buscar otro trabajo. Sharon. Sharon, yo... yo... lamento que hayas perdido tu trabajo por mi culpa. pero tú también perdiste mucho, millones y la llave de una caja fuerte. Sí, es una historia graciosa. ¿Recuerdas la noche que nos conocimos? Te di un reloj y bueno, el reloj es la llave de la caja. Pero, bueno, ya no lo tienes, así que... Eso no es cierto. ¿Por qué no lo vendiste? ¿Por qué? Porque me recuerda a ti. ¿Sabes? Hay otra cosa que tengo que hacer. ¿Qué? Nunca, jamás, te dejaré ir. En ese momento, me di cuenta de que al amor verdadero el dinero no le interesa. Después de todo, el amor no tiene precio.